¡Venimos 54 compañeras, venimos todas las mujeres de la agrupación, más otras compañeras independientes de las diferentes carreras de la facultad. En mi caso es la primera vez que voy a un encuentro, otras compañeras han ido a otros encuentros, en otras oportunidades, las expectativas son las de llevarnos la alegría de la lucha, el empuje que dan todos estos encuentros para seguir luchando allá en la provincia y seguir este proceso con todas las compañeras que por ahí nos están militando y sumarlas por ahí desde el feminismo que es de donde todas las mujeres pujamos para seguir adelante. Vinimos con un contingente muy grande de distintas partes de la provincia, pero es muy heterogéneo porque nosotros armamos comisiones organizadoras amplias para viajar. Este encuentro es particularmente muy grande, han hecho un esfuerzo tremendo las compañeras de la Comisión Organizadora de Salta para poder recibirnos. Vamos a ver qué pasa ahora en este encuentro, siempre son hermosos, por ahí se te van las ganas después que pasa el tiempo, pero cada encuentro nuevo es espectacular. Esto que ustedes ven es algo que no tiene parangón en ningún, incluso en el mundo, es una cosa hermosísima. Vinimos más para conocer un poco más porque había dejado de venir y nuestra expectativa es para hablar sobre la trata, ya que hay muchos casos en Jujuy, también hay bastantes casos sobre la trata de personas, donde desaparecen chicas jovencitas, bueno, no solo jovencitas, también chicas grandes, y venir a conocer un poco. Hay que salir a las calles. Lamentablemente la justicia no se encuentra en un tribunal como muchos pensamos o soñamos. Las mujeres tenemos que ser libres, basta de ser violentadas. No importa la bandera que cada uno tengamos, lo que importa es que nos unamos todos por una cosa en común. Este es mi primer encuentro y vengo así como con curiosidad, mis expectativas como que no tengo en realidad. Me inscribí en el taller de mujeres de los pueblos originarios, me preocupa mucho la situación acá más en Salta, de las mujeres aborígenes, y más con ese caso que se conoce ahora el último que mataron a maestra en Tartagal por defender a una alumna de una violación y todo eso, me resulta como, pensé que va a ser bueno para mi formación profesional, además de mi formación como persona. Es un movimiento único en el mundo, no hay otro, que se haya sostenido sobre los años. Y mucha garra ponen las mujeres en sus luchas. Y sobre todo son mujeres del campo popular, la mayoría, que esto es la gran importancia que tiene, que sean mujeres del campo popular, que a este tipo de mujeres nos cuesta, porque yo vengo del movimiento obrero, nos cuesta llegar a los lugares de decisión, donde se toman las decisiones políticas, donde se decide lo que va a ser en el futuro nuestro. ¡Gracias!